Bueno, veo que la persona de Tinder está totalmente guiada a hacer cambios, sí o sí Le veo en una circunstancia de... con muchos miedos a que todo lo que ha construido se le venga al suelo Pero esos son unos demonios que hay por ahí un poco mareando Pero tiene la fuerza suficiente para hacer el cambio de ciclo Y además veo que está siendo totalmente guiado o guiada a esta situación de cambio, pero ya misma ¿Sí? Con miedos, pero hacia adelante ¿Por qué? Porque esto lleva a una purificación, esto lleva a un desahogo, esto lleva a un equilibrio Aunque parezca que todo se le pueda venir abajo ¿Por qué? Por el ego Ya está, el ego es el que le hace tener miedos, el tener dudas, pero finalmente está siendo guiado o guiada a ese cambio Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés ¿Cómo están las energías? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Hoy va, ha salido volando ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, pues aunque parezca que esto es algo interno una y otra vez Y que se estén repitiendo muchísimas cosas, muchísimas imágenes, muchísimas situaciones Aquí veo que se está perdiendo algo muy importante Veo que hay mucha curiosidad por saber lo que piensa uno con el otro Pero veo que ninguno de los dos se quieren hablar Y se está perdiendo, podemos decir, la profundidad del sentimiento que podría haber uno por el otro Veo que estáis aconteciendo una torre Una torre en la que lleva a una situación de decir Bueno, qué es lo que te quieres quitar Qué es lo que quieres lavar Qué es lo que quieres eliminar Profundiza Porque aquí ni esta persona mismo sabe qué es lo que quiere El ego le está jugando una mala pasada Se repiten muchas cosas Muchas cosas Y al final es como que le cuesta mucho reconocer las cosas ¿Con qué energías está la persona de tu interés? ¿Con qué energías está la persona de tu interés? Desde luego aquí lo que estoy viendo es un propreso Te voy a decir que está una conexión muy fuerte Que hace dudar Pero al mismo tiempo también se está dando cuenta de que Podemos decir Si había alguna energía tóxica entre vosotros dos O densa Que hacía que la persona de tu interés te viera de una forma diferente a la que realmente eres Veo que aquí va a haber un corte entre vosotros dos En el cual va a llevar a un progreso Para que realmente se dé cuenta del brillo que tienes Es decir, va a ser para lo que parece que se está perdiendo Finalmente va a ser como una locura O una situación de qué sacrificio El tener que dejar que esto se pierda El cual nos habla de que es un corte que se está haciendo a sí mismo Esta situación es algo que tiene que cortar Profundizar más en esta torre En todas sus propias dudas En todas las cosas ocultas En todo aquello que no se ve Y hacer los cambios que sean positivos Aquí hay un progreso en esta torre Desde luego esta torre va a llevar a un gran progreso A una situación de encontrar un equilibrio propio En no estar con miedo de todo lo que se pueda romper Sino más todo lo que se puede reconstruir Porque este progreso va a ser muy importante para los dos Aquí va a haber una limpieza Es decir, aunque parezca que sea algo serio En realidad es algo necesario Y además positivo para ambos Puede que esté lidiando con un cáncer Con un Aries Puede que esté lidiando con un Capricornio Con un Scorpio Con un Géminis O con un Pisces Estamos hablando de limpieza Ya que nos viene Con una escoba Es hora de hacer espacio Aunque los miedos persigan Aunque a veces no se sepa muy bien qué hacer Es hora de recuperación Aquí veo mucho echando de menos Ahí está esa recuperación Esa reconstrucción Ese que te hace las máscaras Para finalmente decir Qué es lo que se está sintiendo Vamos a continuar Vamos a ver hacia dónde van estas energías Hacia dónde van estas energías Evidentemente esta limpieza lleva a una transformación Esta limpieza Cuando hablo de limpieza Hablo de torre Hablo de una transformación En la que aquí ya no hay nada que perdonar Es decir Ya todo está perdonado ¿Por qué? Porque se le está poniendo amor al asunto Porque el amor está Porque si no hubiera amor No habría un perdón Aquí alguien se ha sentido traicionado Esto desaparece Ya esto aquí Esto de que si se ha traicionado O no se ha traicionado Ya no importa Esto ha llevado Esta situación de traición Ha llevado a una transformación Yo a un perdón Por lo tanto veo Que es como una limpieza Pero para una... Es que aquí veo una situación De que no queríais veros Ni uno ni el otro Y al final es como una comunicación Pero porque siempre ha existido amor Entonces Vamos a ver Es muy importante La limpieza está muy presente En esta historia Y el no querer perder Tener comunicación contigo O sea ¿Qué significa? Pues que esta persona Después de esto Te va a estar buscando Porque no quiere perderte Porque no quiere perder Esa comunicación Porque aquí ya no hay nada que perdonar Porque todo está perdonado ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas... Bueno, desde luego Coger fuerzas ¿Hacia dónde van estas energías? Seguís estando... Está siendo guiado Guiada de nuevo Hacia esta situación Que a pesar que vais a tener Una conversación En si ha habido competencia Porque ahí hemos hablado De una traición También veo una persona empoderada Pero también en construcción Porque es como que se ha quedado Como muy anticuado O anticuada Lo que... Vale A ver Es que a veces Se explican las cosas De una forma Que quizás no se pueda Estar entendiendo Lo que ocurrió Entre vosotros Ya ha quedado muy antiguo Porque ha pasado tiempo Entonces En ese tiempo Han ocurrido muchas cosas Y ya es como un pasado Por eso aquí veo Una reconstrucción Un nuevo nacer Una nueva fuerza Sigue estando la estrella Totalmente guiada O guiada A perdonar Esa competencia Esa resistencia Esa infidelidad Que pudiera haber No importa Y hasta aquí Hemos estado hablando De esta persona Pero es que ahora Toca hablar de ti Por lo que están diciendo Porque lo que esta persona Pueda estar pensando O pueda estar sintiendo Es totalmente diferente A lo que estás pensando tú Porque todo lo que esta persona Quiere transformar En positivos Y vamos a olvidar Esta historia Que ya no tiene ningún sentido Ya encontrar una reconstrucción Aquí veo que por tu parte Hay un juicio Porque sigue habiendo Energía densa Tras esta transformación Con esta conexión De con esta persona En la que te has tenido Que hacer fuerte De construirte a ti mismo Con esta traición Y al mismo tiempo Poder liderar De nuevo En tu propia casa Empoderándote Empoderándote Por lo tanto Ahí veo Muchas Muy buenas ideas Ha habido que estar Todo creciendo Poco a poco Mucha energía Tóxica Muchas situaciones De querer apagar La luz Muy complicado Por si todo Se venía Al suelo Mucha energía Yang Que ha tenido Que estabilizarse Para este nuevo camino Entonces Aquí me está hablando De una persona Que dejó a la otra Porque le traicionó Y que a esa persona Que dejó Le costó mucho Retomar su vida Y estar en donde está Por eso Esto es el motivo Por el cual Esta persona Intenta Volver a comunicarse Contigo Pero No depende De esta persona Sino de ti Porque Veo que Es como que Tú no quieres saber Nada de esta persona Porque El reconstruirte Te ha costado Muchísimo Y es como Que ya no entra En tu propio mundo Esto es energía Es decir Esto es energía Es como que Tú has hecho Una nueva vida Y ahora ¿Qué quiere? ¿No? Como que Tú ya has apartado Esta persona De tu mundo Y como te digo Esto es energía La energía Se puede modificar Recuerda que Tú eres Tú eres dueño De tu propia vida Solo estoy aquí Hablándote De cómo está La energía Aquí puedes estar Lidiando Con Algún Tauro Puede que estés Lidiando Con algún Virgo Con algún Piscis Vale Vamos a continuar Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que viene Qué es lo que viene Para esta energía Qué es lo que viene Qué viene Por la persona De tu interés Qué viene Una persona De tu interés Qué viene Una persona De tu interés Bueno A mí lo que me está diciendo Es que lo que le viene A la persona De tu interés Es mucha carencia En el amor Qué viene Para la persona De tu interés Parece como que Hemos dicho Viene carencia En el amor Por mucho que Es como que No hay No hay O sea Hay mucha Mucho diablillo ¿No? A la hora De volver A tener Unas relaciones Como por ahí Hay circunstancias Bastante complicadas Que igual Le roban Por mucho Que haga Por tener Unas relaciones Como que Viene por aquí Alguien Y le roba Cualquier cosa Hay situaciones Adversas En el cual Se va a estar Preocupando bastante Porque parece Como que Ya no va a poder Tener relación Con nadie Y es como Una locura O una tortura O podemos decir Es como Vamos Qué miedo Ahora Se va a tener Que quedar Solo Sola Porque parece Como que Se le ha puesto El mundo En contra ¿No? Hizo Traicionó A una persona Que le amaba Profundamente Y Quiere Volver Con esa persona Y ni está Con esa persona Ni parece Que las relaciones Que le vienen Puede tener Tampoco Ninguna relación Con nadie Porque todo Se le viene Al revés Que viene Para la persona De tu interés Que viene Para la persona De tu interés Que viene Para la persona De tu interés Bueno Esto es una situación Karmática Ya te lo digo Intenta Buscar una tregua Porque es que Ya te digo Se le va a quedar Todo súper parado Súper parado Y aquí Como que Es una Imagen De muy preocupado Muy preocupada Por Incluso Con celos Te diría Pues si tú Tienes una vida En común Con otra persona ¿No? Es decir Cuando te tuvo No te apreció Ahora que te ha perdido Y parece que está Soltero Soltera Su única Preocupación Es si tú En realidad Vas a tener A reconstruir tu vida Tener una relación Con alguien Muchos fantasmas Hay Estoy viendo ¿No? Es como que Necesita una tregua Esto es una situación Karmática Por no haber amado A la persona Que le amó Ahora Está ahí Con bastantes problemas Para encontrar a alguien Y además Con tu rechazo ¿Qué es lo que viene Para la persona De tu interés? ¿Qué es lo que viene Para la persona De tu interés? Carencia en el amor Por justicia divina A ti desde luego Te veo en una energía Muy expansiva En el que podemos decir Que es como Cortando cabezas ¿No? O sea Aquí es como Esta persona Ha sido un ladrón De emociones Y te veo Con una energía Yang Pero de expansión Para apartar ¿Sí? Entonces Es como Que todo Se le queda seco Aquí Es como que Hay mucha Situación Que no crece Está todo Como muy parado Muy seco Todo estancado ¿Por qué? Porque ha sido Un ladrón de emociones Y porque tu energía Le está haciendo Huir ¿Qué viene Para la persona De tu interés? Esto se puede decir Totalmente Que se va corriendo Con el rabo Entre las piernas ¿No? Con todo el amor Del mundo Así que Preocupado Por si tú estás O preocupada Por si tú estás Con alguien más Por si le entregas El amor Tu pureza Porque ahora te ve Con un brillo especial Sabe que ha sufrido Mucho Que se merece Esto Desde luego Y que aquí Hay una situación La verdad Es que Él o ella mismo Es el Quien se ha hecho Daño A sí mismo Porque no supo Apreciar lo que tenía Y ahora Lo único que siente Es dolor Con este corte Que tú le has hecho Con esta gran verdad Que tú le has hecho ver Porque De verte a ti En esta forma A esta persona Le enloquece Le enloquece Ahí está En una situación De Querer hablar Decirte lo que siente Que está totalmente Enamorado O enamorada De ti Que por favor Que podáis tener Una familia Que no destruyas esto Encima dice Que no destruyas esto Porque tiene miedo A que esto Se destruya A que se rompa Para siempre Es decir Tú estás Totalmente Empoderada O empoderado Y ¿Por qué Ese perdón Que esta persona Dice Que ya ese perdón Está Recordemos Es como que Reconoce que ese perdón Todavía no ha sido dado Y se arrepiente Profundamente Por el dolor Que te hizo pasar Ahí está Intentando crecer Con sus propios Fantasmas No quiere comer No quiere hacer nada Como tú te eres Sin cabeza ¿No? Siente que te ha perdido Totalmente Siente que te ha perdido Pero bueno Ahí va a estar Intentando también Recuperarte Pero de momento Las energías Están así Vamos a ver Las energías Que salen En esta ocasión Pues bueno Nos quedamos Con un acuario ¿Vale? En esta ocasión Tenemos un acuario Vale Pues Reconociendo Su lado Oscuro Y ahora para finalizar Te voy a dar un mensaje Para ti Vamos a ver Que mensaje tenemos Para ti ¿Qué mensaje tenemos Para ti? ¿Qué mensaje tenemos Para ti? Que nos estás viendo Vamos a ver Que te dice El corazón Bueno Aquí lo que me está diciendo Es que eres una persona Que ha tenido mucha Tolerancia Con las cosas Y poner límites Es muy importante Porque has aguantado Muchos azotes De la vida No estoy diciendo Físicamente Pero Si la vida A veces da azotes Fuertes ¿No? Por tener demasiada Tolerancia Situaciones De miedo Que han llevado A esa Intentar La supervivencia Pero al final Es como que Ese miedo Se vence Y ya no hay Que estar luchando Por nada Entonces Ahí está La paz Y la abundancia Para ti ¿No? Es decir Tú estás en un cambio Muy importante En el que has cortado Con las personas Que te han traicionado El correcto pensar Correcto sentir Y correcto actuar Lo cual a ti te ha llevado A estar en un proceso Profundo Dejarte Llevar por la intuición En este viaje Al espíritu ¿No? Al final Aquí ha habido Un espejo Sobre las falsas Apariencias Empatizar Y bueno También hay una misión De vida Hacia una rendición De vida De vida De vida Gracias.